Venía renguiendo la yegua, traía la carga a la diada Iba sorteando unos pinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos y los tenían insultados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros, el asalto de tres bancos Se oyeron unas descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos cantaba un M60 Cacareaba un R15 y distintas medrayetas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande, pero defendió su gente Hizo pasar a la yegua y también mandó al teniente El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber el agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Y los guachos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero no está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo, y luego esconden el nido